Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnofilo.com ¿Recuerdan la época del Atari 2600? Ese que traía un control con una palanca y un botón Pues los tiempos han cambiado tanto que ahora tenemos controles Con 16 botones y 3 palancas Recuerden que todos sus comentarios, preguntas o sugerencias Nos las pueden hacer llegar a contacto arrobaeltecnofilo.com Vamos a estrenar el Logitech Astro C40TR para Playstation 4 y para PC Su característica más importante sin lugar a duda es esa dualidad que tiene Este es un control certificado para la Playstation 4 Que funciona muy fácilmente gracias a este dongle USB Que vamos a colocar en la Playstation Y de la misma manera con este mismo dongle Usted lo va a poder utilizar en su PC Vamos ya a las especificaciones un poco más técnicas Decíamos, certificación Playstation 4 Ustedes se podrán dar cuenta en su logo y en su caja Pues viene todo marcado PC Tiene un peso de 310 gramos Conserva la apariencia del control para Playstation Obviamente para la Playstation tiene un nudo alámbrico y otro inalámbrico Que es muy fácil de seleccionar aquí en uno de sus botones de configuración Inalámbricamente tiene una batería de 10 horas Que yo creería que podría ser hasta un poco más Depende de la distancia y depende del juego Que usted esté jugando, valga la redundancia Y también la batería va a depender de qué tan fuerte tiene usted el tema de la vibración Porque entre más agresiva tenga usted la vibración Pues más rápido le va a gastar la batería a este control Como lo decíamos, es un control que tiene 16 botones en total Y pues tiene 3 palancas Decimos que son 3 palancas, son 2 controles análogos Y este joystick aquí plano El transmisor y el receptor El receptor pues es el dumbbell Es de 2.4 GHz Tiene una muy buena frecuencia Tiene una alta respuesta Tiene 5 milisegundos de latencia de manera inalámbrica Y creemos que puede tener una latencia de 1 milisegundo De manera alámbrica con el cable hacia la Playstation Ahora vamos a lo más importante y es el nivel de personalización O de configuración que tiene este control Que es tal vez su segundo mayor atractivo Y es que no solo usted puede intercambiar los Justics Como lo estoy mostrando aquí en las imágenes Usted puede traer este Justic y cambiarlo por este Pad O poner el Pad acá abajo Pero además los Justics tienen una altura Usted puede comprar otros botones Que tienen diferente altura Él tiene con unos accesorios ya Y ya viene con unos botones Existen más que son otras opciones Pero este control ya viene Y ustedes lo están viendo como vienen en la caja Con unos botones Y estos Justics tienen una altura diferente No solo la altura Sino la forma de la superficie de contacto En este caso yo estoy utilizando los que son cóncavos Los que tienen un huequito que me parece que es más cómodo En el momento de bajar los pulgares y ponerlos Pero hay otros que este botón del Justic es más plano Y otros sobresalen Y esta es la altura que les decía Aquí hay otras opciones que son un poquito más altas Además de digamos la parte física de los botones y de T-Pads Hay algo que en este control se llama el Facebook Que es esta trama Que tiene estos cuatro tornillos El control viene con su propio destornillador Me parece que es genial para no dañarlo ni rasparlo Y este faceplate Usted primero puede comprar un faceplate en la página de Logitech Que eso agarremos hasta el final Porque tiene con otros colores, con otras líneas Pero al final si usted no quiere comprarlo Usted puede personalizar esto No sé si yo era la recomendación de Logitech Pero yo lo vi muy fácil de hacer Porque lo puede personalizar como un sticker Lo puede pintar, lo tiene que retirar Lo puede pintar y lo puede volver a poner Yo creería que lo más importante es respetar estos tres Estos seis, estos orificios Que son como dos orificios que hay aquí Porque este es el parlante del control Como comúnmente lo tiene PlayStation Entonces digamos que el nivel de configuración Física de los botones Es algo que lo sobresale Lo hace sobresalir de los demás Pero hay otras, digamos que otras dos fases de configuración Una fase un poco, digamos que ligera Pero muy importante Que se hace directamente sobre el control Y es aquí Justo aquí detrás Tiene unas palanquitas Que le van a permitir acortar O alargar la distancia De estos botones Que son los gatillos Que por lo general en los juegos de disparo Más utilizamos Estas palancas lo que hacen es Reducir la distancia O lo que hace es alargarla ¿Por qué? Porque en los juegos de disparo Por ejemplo Puede ser muy útil que tenga Un gatillo corto Pero en los juegos de automóviles De carros Tener este botón Que sea más largo Que tenga un trayecto más largo Va a permitir Tanto acelerar Como frenar De una manera un poco más medida Ya que hay más espacio En el que se puede Bajar el gatillo Físicamente tiene Dos botones Que ningún otro control Gamba, Playstation, PC Tiene Puede que en otras consolas Existan versiones con estos botones Y me refiero A los que están debajo Que es En el mundo Astro C40 Son el UL Y el UR Que es el Under Left Under Right Estos dos botones Me parecieron Sobre todo jugando Doom Eternal Me parecieron muy útiles Jugando Resident Evil 3 Me parecieron súper útiles Porque logré poner El botón de evasión De GILD En este En el derecho A estos dos botones Hay que darles un tiempo Un tiempo de entrenamiento Porque para quienes Hemos jugado Por ejemplo Siempre en consola No hemos tenido La oportunidad De tener estos Estos botones Repito Estos botones Hay otros controles Que se nos puede tener En otras consolas En Playstation Hasta donde yo sé Y en los comentarios Me dirán Si me equivoco No había un control Que tuviera Estos botones Entonces Como estos botones No hacen parte De nuestra configuración Allá mental interna Que ya es mecánica Porque ya nosotros sabemos Que hace cada botón Y que aparece El X, el triángulo En cuadrado Y el círculo Pues tenemos que Entrar en ese mecanismo De entrenamiento Y saber que tenemos Estos dos botones Y se nos olvida Allá Al momento En que se nos olvida Que los tenemos Por eso también Este control Es bastante diferente Al resto Porque necesita Algo de entrenamiento Porque su objetivo Principal es la competencia Y precisamente En el mundo de competencia No hay como mejor Afrontar Una disputa O una pelea Competitiva En fin Si me puede configurar Un poco más profundo Este control El Astro C40 TR Viene con una opción De configuración Por software Lo cual me parece Genial Por varias razones Primero Porque como Hay diferentes tipos De videojuegos Que los videojuegos Llegan a las consolas Sabiendo y entendiendo Cuáles son sus controles Pues eso va a ayudar A que el control Necesite O eso va a llevar No es que el control Necesite una actualización De su firmware Es algo que no estamos Aproximados A hacer los controles Este control Requiere una actualización De firmware Al menos Cuando usted lo compra La recomendación La primera recomendación De desconectarlo Él lo conecta Por cable Al PC Descarga la aplicación C40 TR De la página de Astro Y él le dice Si necesita O no necesita Una actualización De firmware Una vez Ha hecho La actualización De firmware Usted ingresa El menú de configuración Y puede comenzar A configurar La sensibilidad No solo De los joysticks Sino también De los botones De los gatillos De los botones De derecha Y izquierda De los gatillos Como aquí le decimos Gatillos A esto Puede configurar También el tema De la vibración Del control Y la ecualización ¿Por qué la ecualización Del sonido? Porque como es Un control PlayStation certificado Usted en el control Va a poder conectar Sus audífonos De esta manera Usted controla La ecualización Del sonido Es del astro Y la lleva aquí Entonces aquí tenemos Digamos que Tres niveles De personalización O de configuración Del control El primero Pues la ubicación De los joysticks Que los puede cambiar De posición La altura De los joysticks Cómo termina O cómo inicia Depende Como lo mire El botón Puede ser cóncavo Puede ser plano Usted le puede poner aquí Algunos protectores Algunos caps Que venden De cualquier Videojuego Además va a poder Configurar La distancia Del viaje Por decirlo así Del botón De los gatillos Con estas dos palancas Va a tener Dos botones Adicionales Y un botón Aquí abajo Que también Lo va a poder Personalizar En el software De configuración Luego Puede usted Configurar El faceplate Con otro Faceplate Que va a poder Activar Como accesorio O Puede Personalizar Este mismo Si su nivel De modding Le da Pues usted Va a poder Aplicar Un sticker O pintarlo Hacerle cualquier cosa La recomendación Es que lo retire Y lo haga En el software Usted va a poder Ir mucho más allá En la configuración Y sobre todo En la sensibilidad Es algo que quiero Hacer particular Y aquí Incapié Es que es Muy sensible El control En su configuración Usted está viendo Esta curva De configuración Y cuando usted Hace un cambio Del 15 Del 20 Del 30 Por ciento Usted realmente Lo siente En el control Pero cuando usted Tiene tantos perfiles Usted puede crear Tantos perfiles Pues usted no va A conectar el control Cada vez Al PC Para configurarlo A partir de sus Botones de configuración Aquí tenemos Estos que traen Dos punticos Y un puntico Si ven bien En el software Cuando ustedes Crean los perfiles Ahí usted puede Asignar Qué perfil Le da A cada una De estas dos opciones Entonces cuando Está jugando inalámbricamente Ya sea en el PC O en la Playstation Cuando usted quiere pasar De un perfil A otro De un juego A otro Lo que tiene que hacer Es sencillamente Mover acá Y se pasa De un perfil A otro perfil Hay dos cosas Que no pudiésemos Decir que no Es que no nos convenza Porque realmente El performance De este control Lo que hemos Experimentado Ha sido muy bueno Pero hay dos cosas Que sigo sin entender Por qué están ocurriendo La primera Si usted ya tiene La interfaz completa De un control Totalmente nuevo Separado De todo Por respetando La certificación De Playstation ¿Por qué utilizar Un micro USB Como conector Acá en el control? Utilizar El USB Tipo C Tal vez hubiese Permitido Hacia el computador Tener un poco más De rapidez En la carga Entiendo que El puerto USB De la Playstation Pues es el que se quiere Y no se va a poder cambiar Cosa que me Pues No se me hace Extraña Pero si Hacia el Hacia el computador Tal vez Teniendo un puerto USB C Aquí Pero respetando La configuración interna Que se logra hacer Usted puede conectar Por la punta Que va a hacer Playstation De una manera Tradicional Me refiero Al USB Tipo A Pero Cuando usted Tiene aquí Tipo C Y lo conecta A un puerto 3.1 De su PC Pues podría Utilizarlo Para cargarlo De una manera Más rápido Eso por un lado Por otro lado Logitech Nos confirmó Que Ni los D-pads Ni los Jaws-sticks Ni los botones Completos Que están viendo En pantalla Ni el Faceplate No se va a poder Adquirir Como accesorio Al menos aquí En Colombia Y en la región Y digamos que Los accesorios Botones No me preocupan Tanto Como El Dongo Porque Esta es una parte Móvil Que Podría Romperse Partirse Perderse Fácilmente Por comillas Fácilmente Pues Tenía la oportunidad Que no se me ha perdido Ninguno Pero si he conocido Casos de gente Que Pierde esto O se le daña Esto Y prácticamente Perdió el dispositivo Pues Si se va a vender Pero no se va a vender Aquí en la región Al menos en Colombia O en la región andina Por separado Tiene que adquirirlo A través De la página De hoy Que en Estados Unidos Por lo cual Es bastante complejo Para Los que estamos En este lado O al menos Puede adquirirlo A través De Amazon Yo creería Que si ya llegamos A este punto A un control Tan profesional Como este Y que una de sus Grandes Virtudes Sea la personalización Y Logitech No permita Que los usuarios Compren los accesorios Para personalizarlo La verdad Pierde todo el sentido De tener un control Personalizable Básicamente Usted compra un control Personalizable O que puede comprar Los accesorios Para personalizarlo Concluyendo la experiencia Con el C40TR Astro De Logitech Yo creo que lo más importante Es esa cualidad Que tiene Este control La configuración Por software Que logramos Con el C40TR Difícilmente La encontramos En otro control Yo no creería Que existiera otro control Que pudiéramos configurar De una manera Tan detallada En nuestro computador Para lograr jugar De una manera Mucho más natural Y más a nuestro Acomodo A lo que queremos En términos De sensibilidad Y hasta De ecualización Del sonido El control Es un control Pesado Es un poquito más pesado Que los certificados Por Playstation Pero lo hace Muy cómodo Yo no soy Ningún jugador Profesional Pero Si me sentí Más cómodo Jugando Street Fighter Que es un juego Que tiene una Conocerción competitiva Y de rapidez Muy alta Y muchos Jugadores Profesionales Utilizan este control Precisamente En ese videojuego Algo muy curioso Que me ocurrió Jugando Resident Evil 3 Es que Le encontré Un sabor Diferente No solo Porque estamos Probando El monitor Samsung G5 De 144Hz Que es Genial Un monitor Curvo Supremamente Cómodo Para jugar Sino que Este Resident Evil Con el control Tuvo un sabor Diferente Que con el teclado Y con el mouse El teclado Y el mouse Yo definitivamente Se los dejo A Valorant A CSGO Pero Me di cuenta Que Resident Evil Un juego Que yo disfruto Inmensamente Me gustó Me gustó Más con el control Luego probé Doom Eterno Y me gustó Más con el control Y luego probé Myth for Speed Y me gustó Mucho más Con el control Me gustó Que este control Hizo que Un mismo juego Tuviera Dos experiencias Casi que Diferentes O más que Experiencias Dos sensaciones Diferentes Su precio Va a estar Variando Entre los 200 210 220 En el mercado De la región En Amazon No hay Ahorita En Colombia El precio Que nos está diciendo Logitech Que va a estar De 790 Niferos Aproximadamente Pero no está Disponible En este instante Estamos hablando Finalizando el mes De septiembre Logitech Nos dice Que están trabajando Fuertemente Por temas de logística Y nos dice Que va a haber Disponibilidad En todo el retail De la región El retail colombiano Y en Amazon Por si usted lo quiere Comprar en Amazon A partir del mes De noviembre Aproximadamente Vamos a estar Actualizando En los comentarios De Tanto en el video Como en nuestra página web Y ya saben Que todo lo encuentran En nuestra tienda Personalizada de Amazon Así que Tan pronto está disponible En la tienda Personalizada De Amazon De Tenofi Ahí tendrá El otro Este es un control Que reúne Todos los elementos Que usted necesita Si quiere convertirse En un videojugador Profesional Es un control Su mismo nombre Le dice Que es para torneos Es un control Que usted puede pasar Muchas horas Entrenando Muchas horas jugando Otro valor Premium Que tiene este control En su nivel De configuración Y de personalización Otro valor Las 10 horas De batería Y tal vez El valor más grande Que tiene Es la dualidad PC Playstation 4 Por 200 dólares Yo creo que aquí La gran conclusión Es que son 200 dólares Muy bien invertidos En un control Que pisa Los dos mundos Sin ningún tipo De queja En su performance Y su nivel De configuración Y de personalización Lo hacen Casi que Podríamos decir Único En su clase Este fue el Vamos a estrenar Del Logitech Astro C40 DR La Playstation 4 Y el PC Recuerden Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba El tecno Y si lo suyo Son los podcast Pueden encontrar Spreaker Apple Podcast Google Podcast Spotify Deezer Y cuanta plataforma Usted conesta Y si no lo ha hecho Le pedimos muy amablemente Que se suscriba A nuestro canal de YouTube Y le de click A esa campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Recuerden Estoy home Estoy seguro Paxi por ferida Para todos